Al menos 40 fiscales y policías se han desplegado para intervenir diferentes sedes de la Universidad a las peruanas. La diligencia estaría relacionada a la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, uno de los fundadores de la Casa de Estudios y actual alcalde provincial de la ciudad de Cajamarca desde enero pasado, por el presunto delito de lavado de activos. Tras esto, Joaquín Ramírez se refirió a las incautaciones que realizó la Fiscalía. En el marco de la investigación que se le sigue por lavado de activos, el exsecretario general de Fuerza Popular comentó que no teme a la justicia y sospecha que algo saldrá a la luz estos días. Todo en relación a Alejandro Toledo. Yo he visto hasta ahorita lo que ustedes han visto por televisión, todavía no me comunico con el área legal. Es una denuncia que viene en 2014. A las peruanas demostrará que todo lo que se ha hecho en un momento como una empresa que creció mucho, que fue el rector el hermano de mi papá, que de alguna manera nosotros también hemos trabajado en la mano con ellos en tema de infraestructura. Revisaremos lo que ha ordenado el juez, pero lo que tienen que tener claro es que toda una vida yo siempre me he puesto a derecho, me pondré de nuevo igual, no me han pedido, pero igual en su momento iré. Yo creo que esto es para mí particularmente, el tema personal estoy hablando, es una decisión un tanto abusiva, pero no he leído, de nuevo les digo, la orden judicial, pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelante, no la deme, no la teme, tenemos nosotros un recorrido empresarial extraordinario, intachable, si hay algunas acciones esperemos que puede formar parte de un proceso natural quizá, ahí lo veremos con él. ¿Qué finalidad se percibe con esta acción abusiva? ¿Qué finalidad se perseguiría con esta acción? ¿Cuánto creen las actividades empresariales esa decisión? No, nosotros seguimos, o sea, no involucra absolutamente nada porque las empresas seguirán teniendo vida propia porque eso es lo que corresponde y yo estoy fuera de ellas porque es lo que manda la norma, dedicado 24-7 a desarrollar mi trabajo de alcalde Cajamarca y seguiré en eso. Quienes han asumido la responsabilidad de las empresas en este momento, los gerentes y el directorio tendrán que asistir a los llamados, si es que lo llamo porque se necesita, no, entiendo que solamente han sido intervenciones, ahí no les decía nada más, pero bueno, yo ahora estoy trabajando en Cajamarca. ¿Qué intención es salir al de ese plástico con esto? ¿Han puesto la tutería, el señor Acalde? ¿Cómo? ¿Cuál es un tímulo que usted tiene por el general Luis de la Llerena? ¿Vínculo? ¿Qué no tiene que? No, señor Alcalde, le han incontado más de mil millones en bienes y el ministro del interior lo acusa de una organización criminal familiar. ¿Qué tiene que decir? A ver, no me acusa, no dice eso. ¿En qué de Perú ha salido? No, lo que él le explico, le explico. Lo que él dice es que a las peruanas, y todos los que integraron a las peruanas, y todos los directivos de las peruanas, y quienes trabajaron en las peruanas, que somos creo que más de 600 o 700 personas, dice que habrían intervenido en las peruanas para hacer algunos negocios ilícitos, y que de ahí habría salido plata para la campaña, algo así lo que está escuchando. Alcalde, el presidente de la fiscalía señala que una presunta organización criminal... ¿Cómo quedan sus empresas? Nosotros estamos hechos de acero, así que seguimos trabajando con las empresas, la empresa tiene vida propia, los inmuebles son parte del patrimonio de la compañía, parte del patrimonio de la compañía, parte nuestro. ¿Cuál es la relación de las peruanas actualmente, Joaquín? Bueno, están haciendo, estamos, están haciendo, realizando el nuevo pedido a la SUNEDO para reconsiderar de nuevo su nueva licencia, eso es lo que está, porque la segunda reconsideración, la primera reconsideración, perdón, se negó, y lo que entiendo es que se está desarrollando la segunda, el segundo pedido de licencia de funcionamiento. Alcalde, en la crisis de la fiscalía, hay un trasfondo político, porque anteriormente ya fue investigado incluso en los Estados Unidos, en plena campaña de Keiko, después, de todo eso ha salido bien librado hasta el momento, ¿no? No quiero creer que sea un tema político, lo que yo quiero creer es que detrás de esto debe haber algo que seguramente saldrá a la luz en unos días, ¿no? Que no tendrá nada que ver con nosotros, nosotros, para empezar, yo no tengo impedimento de salir del país, tengo mi visa americana para irme cuando yo quiera, o sea, en realidad es algo bastante raro, pero igual respetamos. Pero no, de ninguna manera. Persecución política, ¿por quién sería esta versión política? Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando tranquilos, como siempre, todas estas situaciones que han ido pasando mediáticas, las hemos ido resolviendo en el tiempo, yo estoy totalmente tranquilo, mi familia también, porque nosotros hemos chambeado 24-7 por 30 años y lo estamos demostrando permanentemente. ¿Tiene que ver con la elección de Toledo, alcalde? No creo, no tengo nada que ver con él, ni lo conozco. Pero esto es un tema que se tendrá que resolver seguramente en estos días, tenemos dos días para apelar lo que me dice el abogado, pues apelaremos y seguramente que la siguiente instancia va a resolver de la manera que corresponde, porque después de 10 años es bien raro, nosotros hemos acudido siempre, hemos dado la información financiera, económica, todo. ¿Cuánto fue el aporte? Está en la página de la OMP y fue 173 mil soles aproximadamente. ¿Qué tiene que responder a las palabras del ministro sobre la organización criminal familiar? Él se ha referido a las peruanas como institución, yo no tengo nada que decir ahí. Alcalde, la tesis de la fiscalía señala que usted y a las peruanas habrían sido beneficiados por parte de esta organización criminal con más de 600 millones de soles. A ver, por eso digo, a las peruanas en su momento ha tenido 140 mil alumnos, ¿en qué se benefició? No lo sé, habría que ver la tesis que tiene el fiscal, pero es el fiscal el que está haciéndolo, no el juez, hay cuidado. Entonces nosotros tenemos que apelar al juzgado y nada más, porque no tiene sentido, finalmente son empresas privadas que tienen vida propia, legal, porque su giro de negocio ha sido la educación, su giro de trabajo ha sido la educación, en ningún momento se han encontrado cosas extrañas y por eso que habría que revisar la tesis que se refiere. ¿Usted habla de una persecución política por parte de quién sería? No he dicho persecución política, no, no, no hay ningún método. No, no me ponga palabras que no he dicho, he dicho que estamos perdiendo. ¿Qué intención es un reglamento? Lo que yo he dicho es que de momento lo siento que es abusivo, ¿por qué? Porque primero no hay ninguna cita de nosotros, de nadie, de la familia, ni de mí, ni de nadie, para acudir a decirnos necesitamos tal documento, necesitamos que nos aclare esto, nada de eso. Ha sido para nosotros una sorpresa, entonces digo, nosotros hemos asistido siempre, hemos tenido una conducta bastante bien disciplinada y por eso de nuevo, yo no tengo el permiso de salir del país, ni para moverme dentro del país, ya han visto ustedes en la campaña, no tenían ningún tipo de denuncia, esto es una investigación preliminar que viene desde 2014, por lo tanto yo estoy muy tranquilo sobre eso. ¿Qué intención es un reglamento? ¿Qué intención es un reglamento? ¿Qué intención es un reglamento? ¿Qué intención es un reglamento en Cajamarca, señor? ¿Cómo? ¿Tenbe que usted haya de su casa en Cajamarca? Bueno, si eso corresponde que lo haga, no sé, yo no tengo problemas en eso, o sea, lo que hay que entender es que nosotros durante estos 10 años hemos dado todas las facilidades y las seguiremos dando para la investigación que ellos quieran. Lo que parece raro es que una empresa privada, como es a las peruanas, que tiene vida propia, que ha crecido con un negocio totalmente legal, ahora digan que se convierte en ilegal. O sea, eso, yo no soy abogado, pero me imagino que los abogados lo explican. ¿Se habla de 4 millones de soles en dos propiedades? ¿Cómo? ¿Se habla de 4 millones de soles en dos propiedades compradas y puestas al servicio de la señora Fukimori? ¿Esas propiedades se dio en donación o las tiene usted todavía en donación? No, no, esas propiedades son de una compañía que me pertenece y están ahí con un proceso de desarrollar vivienda, son para el giro que corresponde, y cuando, en el 2015 creo fue, se dio al partido político porque yo era secretario general, se les dio en sesión de uso, y me devolvieron después de las elecciones. Y ahí estamos con un proyecto de vivienda, como siempre estamos haciendo en todo el Perú. ¿Alcalde? ¿Te satisfecho estos 100 días o faltó hacer de repente algo? No, yo, yo, yo creo... Ya mamita, ahorita voy. Ahorita voy mamita, gracias. Estos 100 días, a pesar de todo lo que hemos encontrado en esta municipalidad, que lo que hemos encontrado ha sido bastante bien complicado, a pesar de eso, armamos equipos para continuar, para seguir en un trabajo de hacer de Cajamarca lo que nosotros nos hemos propuesto, la inversión de mil millones de soles, que es lo que nosotros hemos propuesto en nuestro plan de gobierno, y lo vamos a lograr. Hasta ahorita vamos por buen camino, y yo creo que logramos con bastante satisfacción en cuatro años realizar estas inversiones de importancia para Cajamarca. Gracias. Alcalde, usted señaló que venía realizando... ¡Suscríbete al canal!